David, otro de los temas importantes en la mañanera fue el ataque de Donald Trump desde las redes sociales. Este personaje, el orangután naranja de la Casa Blanca, Donald Trump, aprovechó para decir que en México mucho ruido y pocas nueces, que se habla mucho pero hay poca acción, que México no está haciendo nada para detener las caravanas de migrantes. De hecho, usted está viendo precisamente el Twitter, el tuit que envió Donald Trump. Dice, México no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales hacia nuestro país. Mucho hablar y poca acción, y no acción, dice. Lo mismo que los gobiernos del Salvador, Honduras, Guatemala, que se han quedado con nuestro dinero por años y que han hecho absolutamente nada. Los demócratas, a los demócratas no les importa, dice, con tan malas leyes que tenemos. A lo mejor, y me animo, dice, a cerrar la frontera con México. Y es que se viene la caravana, la madre de todas las caravanas. Se habla de 20 mil centroamericanos que estarían formando parte de esta caravana que busca cruzar por México para llegar a Estados Unidos. Y le preguntaron precisamente al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema en la mañanera. Vemos y escuchamos. Gracias, buenos días, señor presidente. Anareli Palomares de Azteca Noticias. Esta madrugada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a remitir a través del Twitter con la actitud que él asegura que México no está haciendo nada, cita textual, para detener el flujo de inmigrantes a Estados Unidos. Llama la atención que es, luego de dos días de la reunión de la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Seguridad en Estados Unidos, de Seguridad Nacional, y donde la misma Secretaría de Gobernación anunció ayer una serie de medidas que acordaron, sobre todo para tratar de contener la llamada caravana madre que se está conformando en Honduras. Preguntarle, si bien usted ha sido muy mesurado, muy respetuoso con las posturas del presidente de Estados Unidos, preguntarle si después de estas declaraciones a través de Twitter, buscaría un diálogo un poco más directo, algún tipo de comunicación para poder solventar este tipo de opiniones. Gracias. Se tiene comunicación permanente, acaba de darse esta reunión, se está atendiendo el tema, estamos insistiendo en que deben atenderse fundamentalmente las causas que originan la migración, por eso pensamos que lo mejor es la cooperación para el desarrollo. Nosotros ya estamos trabajando en el sureste y va a haber más posibilidades de trabajo, de empleos, en el sureste de nuestro país, pero se necesita atender el desarrollo en Centroamérica, porque la mayor parte de los migrantes son centroamericanos. Entonces, si están creciendo los flujos migratorios es porque no hay opciones, no hay alternativas en Centroamérica y hay que procurar que se le brinde oportunidades de trabajo, de bienestar a la gente. Esa es nuestra postura y también que la migración, los que pasan por nuestro territorio en busca de trabajo hacia Estados Unidos, que actúen con respeto a nuestras leyes, que sea una migración ordenada y que al mismo tiempo se procure que no haya violaciones a derechos humanos, todo esto también requiere de que no se permita el tráfico de personas, que haya más cuidado de todos los países, no sólo de México. Y en eso estamos, y vamos a ayudar nosotros en todo lo que podamos, no queremos de ninguna manera confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos, vamos a mantener una relación muy respetuosa con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Esa es mi postura. ¿Se podría decir nada más que respeta su postura, pero no la comparte? Es que él tiene una visión, que respeto yo, y que considero legítima, pero nosotros tenemos como estrategia fundamental para atender el fenómeno migratorio la creación de oportunidades de empleo y de bienestar. Nosotros queremos que la migración sea opcional, no obligatoria. Y estamos seguros que vamos a lograr que en el caso de México, la gente no tenga necesidad de emigrar, porque va a haber mucho trabajo, ya se están creando muchas opciones de trabajo. Solo en Chiapas, les comentaba yo, se están sembrando 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderables, y esto significa darle trabajo permanente a 80 mil chiapanecos, no trabajo temporal, no empleo temporal, permanente. Ya les puedo decir que estamos dando estos empleos, o está por terminarse de contratar a 80 mil trabajadores en Chiapas. Solo en una acción. Las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, para no confrontarse con Donald Trump, le sigue apostando a la diplomacia, le sigue sacando la vuelta a cualquier posibilidad de pelearse abiertamente, de confrontarse, de reclamarle a Donald Trump, a pesar de que hoy Donald Trump en el Twitter diga que en México mucho hablar y nada de acción, que México no está haciendo nada para detener las caravanas de migrantes, lo que resulta una rotunda mentira del presidente de Estados Unidos, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, insisto, hoy, hoy se vio hasta difícil no confrontarse. Va a tener que llegar el momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que, pues, ponerse los guantes. No hay de otra. ¿Y sabe qué? Otra cosa importante para el debate. Qué extraño que se vienen ya los procesos electorales, que se vienen las campañas, y otra vez vuelve el tema de las caravanas rumbo a Estados Unidos, y sobre todo hoy que se habla de la madre de todas las caravanas con 20 mil personas que saldrían desde Honduras. Se la dejo de tarea. Y voy a escuchar la opinión también de nuestro corresponsal, allá en Palacio Nacional, el buen Rafa Herrera. Yo no sé si tú lo viste, mi querido Rafa, pero el presidente, pues, ya se está quedando incluso hasta sin palabras para no confrontarse con Donald Trump. Creo que hace un excelente trabajo. No conviene una confrontación en estos momentos, pero está camarón con los mensajitos que lanza este desgraciado desde la Casa Blanca, ¿eh? Así es, Vicente. Fue muy claro López Obrador, dice, a ver, porque como que la reportera intentó decir que si respetaba la postura de Donald Trump, y López Obrador lo que dijo, yo respeto su postura, pero en cierta manera no la comparte. Su plan migrante es base a las causas, base al origen de los migrantes, donde tiene que haber desarrollo en todo Centroamérica y también en México para que no haya tanta migración, para que los mexicanos se vayan por gusto, no por necesidad. Lo dice muy claro el presidente López Obrador en este caso. Él va a seguir con esa dinámica, va a seguir con ese planteamiento, no va a confrontarse, él va a respetar las decisiones que tome su gobierno de Donald Trump y, obviamente, él va a respetar a todos los países del mundo. Es muy importante que el presidente ponga énfasis. Me llama la atención que hay una versión en el aspecto de la reunión que tuvo con Jared Kushner, donde supuestamente están tratando de recabar fondos o dinero de Estados Unidos precisamente para reducir el fenómeno migrante. Entonces, aquí es muy importante también lo que dices tú, Vicente. Da la casualidad que como se vienen las elecciones en Estados Unidos, pues también vuelva este tema del muro fronterizo. Y de las caravanas, mi querido Rafa. Y otra de las realidades que tendrá que enfrentar el presidente Andrés Manuel López Obrador al interior del país es la rápida pérdida de apoyo de la ciudadanía mexicana a apoyar, a respaldar las caravanas. Muchas personas no están conformes. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los mexicanos son buenos mexicanos, son de noble corazón, pero la realidad es que toma cada vez más fuerza esta campaña de no a las caravanas en redes sociales y además lo percibí en nuestros viajes por México que las personas están, no sé si... espantadas con la posibilidad de que pase esta madre de las caravanas con 20 mil personas. Así es, con esa xenofobia de la caravana migrante dices que esta va a ser de más de 20 mil. Aquí va a ser muy importante, Vicente, que el gobierno mexicano en todos los estados también contribuyan para que se lleve esta caravana de manera pacífica y ordenada para que no haya momentos turbios o momentos de... que llegue a haber hasta una agresión tanto para los migrantes como para los mexicanos. Va a ser muy importante y muy fundamental. Ahora, hay que hacer ese llamado también a la gente que respete a los migrantes, que trate de ayudarlos y que también los migrantes centroamericanos también aporten de manera pacífica y ordenada el paso para que no haya problemas a futuro y no haya una confrontación. Eso yo creo que sería lo más sano, Vicente. De hecho, el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador es que el paso de la caravana sea así, tranquilo, ordenado, conforme a la ley, porque es precisamente lo que ha generado también mucha molestia en los mexicanos. Creo que con justa razón la relativa violencia con la que han entrado las caravanas pasadas. Y si esta se trata de 20 mil personas, pues no podemos darnos el lujo de abrir la puerta a una situación peligrosa, intentando pasar a como les dé su chingada gana, pues, que se haga como se tiene que hacer. Así es, Vicente, tiene que ser de manera ordenada. Va a ser fundamental, en este caso, en la frontera sur, que las autoridades mexicanas le den esa pauta, le vayan dando ese paso pacífico a la caravana migrante, sean 20 mil, sean 15 mil, sean 10 mil, para que vaya fluyendo, para que vaya pasando de una manera pacífica. Y también, o sea, repito, va a ser fundamental los gobiernos estatales que también contribuyan para que los migrantes que van haciendo este paso no haya confrontaciones y que hay un apoyo. Y el mexicano es unido, y yo sé que hay muchos mexicanos que van a seguir apoyando a los migrantes, porque es algo que también nos pasa. Obviamente también hay una parte que a lo mejor no lo ve con buenos ojos, porque piensan que se van a quedar aquí. Hay que hacer la realidad, Vicente, los migrantes que pasan de Centroamérica no se quieren quedar en México, se quieren quedar en Estados Unidos porque quieren hacer el sueño americano. Pero imagínate, mi querido Rafa, si así las cosas ya están cabronas en la frontera, en la zona fronteriza, con las caravanas que ya pasaron, 20 mil personas, ojo, que sea un llamado de atención, y me imagino que así lo están entendiendo en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 20 mil personas no la soportaría, ni Tijuana, ni Nogales, ni alguna de otra de las ciudades fronterizas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso para eso también va a ser muy fundamental que los gobiernos centroamericanos, y que en este caso Estados Unidos, que es el que realmente, pues no digamos que solamente tiene el problema, porque es un problema compartido, el tema migrante. Entonces ellos también tienen que aportar, si se van a seguir aferrando con el tema del muro, vamos a tener a 50 mil personas ahí tratando de cruzar ese muro. Imagínate, Vicente. Otra cosa, muchas personas dicen que no los dejen entrar. Esa tampoco es la solución, porque le generaríamos una olla express, una olla de presión a la frontera sur. Imagínense miles de personas esperando cruzar por el río, por ejemplo, que es tan fácil en una de estas llantas. No, 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 no me quisieran imaginar la presión ya en comunidades verdaderamente pobres, lastimadas, vulnerables, que tengas a 20 mil personas de un lado intentando cruzar. No, no, no. La gente no entiende que un no rotundo no es la respuesta adecuada a una situación de esta magnitud. No, imagínate, Vicente, la gente tan desesperada porque no tienen que comer, porque quieren llegar a la frontera, que llevan a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas. O sea, imagínate estos grupos que son vulnerables. Imagínate si puede haber hasta muertos o centenares de muertos. Dios no lo quiera, pero puede pasar si se llega a hacer esa olla express que tú dices. Pues es fundamental que el gobierno mexicano, en conjunto con los centroamericanos también, que aporten para que si van a hacer este cruce, porque no lo van a poder detener. O sea, imagínate, 20 mil personas no van a poder detener que pasen la frontera sur. Entonces sí es fundamental que el gobierno mexicano, en este caso, le dé un cauce muy sostenido, con todas las libertades, pero de manera pacífica y ordenada para que no pase a mayores y también no afecte la vida cotidiana y diaria de nuestros mexicanos. Ahí te va, para cerrar este tema, Rafa. Este tema de la caravana, la madre de todas las caravanas, se convertirá, tal vez, ojalá que se resuelva de la mejor manera, pero se convertirá en el reto más importante, ojo, del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, entendiendo la inconformidad, la molestia de muchos mexicanos allá en México. Sí, totalmente de acuerdo, Vicente. Va a ser fundamental que ahí se pongan las pilas todos los gobiernos, el presidente, todas las autoridades, que haya un apoyo, que haya albergues, no sé, o sea, que traten de solucionar de la manera más básica, pero más efectiva para que no tengamos problemas a futuro, que lleguen a la frontera y también, yo creo que va a llegar un momento, bien como tú lo dices, Vicente, tanto el canciller Marcelo Ebrard va a tener que intervenir, va a tener que hablar con el gobierno estadounidense para que le den un cauce sano a esta caravana de 20 mil migrantes. Definitivamente, Rafa, y cambiando de tema, Rafa, si me permites...